Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci. Estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cabal Café. Muchas gracias Lucía por nuevamente dedicar este espacio para nosotros y quisiera preguntarte cómo van las cosas en Guatemala después de eso que nos comentaste de la situación pública que están viviendo y por supuesto saber también cómo están ustedes. Hola Franci, hola a todos. Sí, gracias por la pregunta. Sabes, no tengo buenas noticias. La situación, o sea, no ha empeorado, no ha escalado, no hay violencia, aún no mucha en el momento, pero no es buena noticia porque creo que no lograron el objetivo y ya creo que mucha gente ya se cansó de tener los bloqueos, de no tener acceso a comida y entonces ya bajaron muchos. Bajó la intensidad. En el pico teníamos 150 días bloqueadas, entonces todo el país estaba quieto, estaba como en cero. Y esta mañana revisé la página web y solo habían 20. Entonces bajamos de ese pico. Hay personas que siguen luchando, pero ya bajó mucho la intensidad y como te conté, no lograron el objetivo, la persona no renunciará. Algo que sí creo que es importante, que sí lograron, es que trajo conciencia internacional sobre los problemas aquí en Guatemala. Al fin, después de como dos semanas, vi algunas noticias en otras fuentes internacionales, no solo en el... Ajá, como en el medio local. En el medio local. Y eso me parece interesante porque igual es un país muy cercano a Colombia y es un paro que está afectando como a todo el país. Me sorprendió no ver mucha información para leer sobre la situación y entender por qué era. Sí, eso también es un poco triste que tal vez un país tan pequeño como Guatemala no merece como espacio en estos otros medios. Nadie tiene información de lo que está pasando aquí. Y por eso también les quiero comentar aquí en el podcast, en nuestra pequeña comunidad, que sabemos que en esos países latinos siempre hay temas importantes y no siempre salen a fuentes más internacionales. A la luz. Y no salen a la luz. Exacto. Sí, en el café ocurre que esos temas sociales o como de seguridad alimentaria, calidad de vida, pues tampoco son como el centro de atracción, sino que estamos distraídos con muchas cosas, pues es muy triste. Sí, correcto. Bueno, esas son las noticias de Guatemala y ¿qué nos puedes contar de Colombia? ¿Cómo estás? Bueno, en Colombia el clima se ha mantenido un poco más desestable y pienso que es un buen momento porque en la mayoría del país, de las regiones cafeteras, se está dando inicio a la cosecha. Pero sí es algo para pensar porque conversaba con Rubiela. Ella asistió al primer FTC que hicimos, el campamento de fermentación. Ella está en Tolima, que es una región cafetera. Ella me contaba que a pesar de las lluvias que se ha retrasado, pues la producción se ha disminuido y no está como en furor su cosecha como a comparación de otras épocas. A pesar de esa lamentable noticia, me alegra mucho que hayas hablado con Rubiela. Un gran logro para mí es cuando escucho cómo los miembros de FTC continúan en contacto después de regresar a casa. Algunas grandes amistades y oportunidades de negocio han resultado de los campamentos. Y es importante que seguimos hablando y compartiendo. Y precisamente este episodio me emociona un poco porque muchos de ustedes se han animado a enviarnos sus preguntas, pero también me han comentado que están ansiosos de iniciar la cosecha para poner en práctica los conocimientos que han adquirido durante todo el año. Y bueno, ojalá que todo en sus cosechas vaya muy bien y puedan sacarlo adelante. Sí, me encanta esta idea porque mientras estamos sacando esos episodios y también durante las discusiones de Discord, también salen preguntas sobre los temas que hemos hablado, como de azúcar, de doble fermentación y de fermentación en general. Esas preguntas me parecen súper, súper interesantes. Entonces, ¿por dónde empezamos, Franci? Bueno, voy a empezar con una pregunta que viene de Nariño, Colombia. La hace Julián Bedoya. Él es un productor que está iniciando en el mundo de la fermentación. La pregunta de él es que escuchó nuestro primer episodio donde se habló de cómo funciona la fermentación y qué variables pueden intervenir dentro del tanque, pero le gustaría saber cómo se comporta la fermentación en los procesos honey y naturales. Él ha leído en internet que especialmente para los honey es difícil lograr la consistencia. Y él pregunta si esto podría ser porque la fermentación continúa en la fase de secado. Eso es una observación muy inteligente y creo que es algo que necesitamos como cambiar la manera que muchos de nosotros pensamos de la fermentación, que la fermentación es un paso fijo. Como ya hablamos en otro episodio, el pensamiento antiguo es que la fermentación es todo lo que pasa dentro del tanque y todo lo que pasaba afuera del tanque eran otras cosas como el secado o como un proceso natural. Entonces, si dejamos eso atrás y pensamos en la fermentación más como la adolescencia, que no es un periodo fijo, que para diferentes personas puede ser más larga o más corta, pensamos en un algo más flexible. O sea, la fermentación es un metabolismo de los microbios y una manera que ellos pueden obtener energía. Mientras hay humedad y azúcar y microbios presentes, esas tres cosas, siguen sacando energía. Entonces, con lo que comentó que si podría la fermentación continuar en la fase del secado, sí, es cierto, porque al principio del secado el café sigue muy húmedo y si hay mucha humedad, los microbios siguen ahí y si tal vez no lavaron el café al cien por ciento, que sí es difícil hacer, siempre queda un poquito de musílago en las aperturas del grano. Para nosotros pensamos que son dos fases distintas. Es la fermentación en el tanque, lavamos el café y después empezamos el secado, porque para nosotros son pasos distintos, pero los microbios no funcionan así. Si hay una fermentación en el tanque y drenamos el café, lo lavamos y después colocamos el café en una cama, en el patio, los microbios siguen trabajando si sigue teniendo humedad. Sí, es cierto que durante las primeras fases del secado puede seguir una fermentación si no hay suficiente sol o calor o movimiento de aire para bajar el nivel de humedad muy, muy rápido. Entonces, algo que sí recomiendo como buenas prácticas es tratar en la primera fase del secado, tratar de secar más rápido, como poder llegar al 15 porcentaje de humedad lo más rápido posible y después se puede ir más despacio. Y lo que he visto que es más común es lo opuesto, que primero hay mucho espacio en el patio, entonces los cafés se sacan para secar y toman como mucho tiempo y después viene más café y más café y entonces ya se está acabando el espacio. Y después es cuando meten los cafés tal vez a un secador mecánico para terminar, para apurrar, para hacer esa segunda fase más rápida y eso no es buena para la calidad porque en la segunda fase cuando el café ya está un poquito más seco pero todavía no ha llegado al 100% es más débil. El grano es muy frágil cuando ya bajó un poco de humedad pero no ha terminado y después si en esa segunda fase le ponemos como más energía, más calor para secarlo más rápido, se puede dañar y eso sí impacta. No es algo que vamos a darnos cuenta si lo catamos inmediatamente. Es algo que nos vamos a dar cuenta si pasan seis meses, nueve meses, mientras el café se está almacenando. Podemos ver que ese daño, como el secado muy brusco, sale más tarde. Y además de perder calidad es como de echar a perder todo el proceso del fruto que pudo haber tenido en campo con buenas prácticas y durante el procesamiento. Entonces es una buena forma de mirar la producción de café de una manera más integral y tener en cuenta esta fase final también del almacenamiento que mencionas. Sí, exacto. Y de hecho en el taller de FTC que hacemos algo que comparto en un diapositiva es un estudio de un café natural. Es un estudio que hicieron en Brasil. Entonces tomaron un café natural secado sobre tres semanas, veintipico días y cada tres o cuatro días fueron a ver la identidad de los microbios que estaban en la superficie de la cereza. Entonces estaban saliendo para tomar como el ADN de los microbios para identificar cómo están cambiando durante esos 23 días. Y lo que comparto en el taller es que hasta 22 días después del inicio del secado a una humedad de 11% a un pH como muy, muy bajo. Todavía habían como 100 diferentes microbios que estaban activos en hasta esa humedad muy baja y esa acidez muy alta. Entonces por tener una humedad muy baja no están fermentando así con una velocidad como lo hacen en el tanque. No es algo tan rápido, es mucho más despacio, pero siguen presentes y siguen haciendo su metabolismo a uno de esos niveles. De una manera podemos decir que hasta el 11% de humedad sigue o puede seguir la actividad de los microbios. Pero para decir que sigue la fermentación es un poco fuerte porque la fermentación imaginamos algo muy activo y muy vivo. Pero si pensamos no en fermentación pero en la actividad o el metabolismo de los microbios, eso se sigue por mucho tiempo. Hablando en términos prácticos, sabemos que para procesos como honey y natural se requiere un poco más de esfuerzo para lograr la consistencia. Pero ¿qué consejos podrías darnos para que los productores estén más cerca de lograrlo? Un consejo es que el honey y natural dependen mucho más del clima que un café lavado porque por tener el musílago y tener la cáscara toman mucho más tiempo para secar. Entonces el periodo del secado, o sea una fermentación lenta, sigue transformando, sigue cambiando el café. Entonces si un productor puede organizar sus fermentaciones, sus baches para decir solo voy a hacer un natural o un honey en temporada que yo sé que va a haber más sol, puede ser o solo hacer ese tipo de fermentación tal vez al inicio o al final de su cosecha para combinar el proceso con el clima. Y sabemos que eso es más difícil ahora con los cambios climáticos, pero si es posible, es una idea. Creo que todos piensan que podemos hacer todos los procesos a cualquier hora y sin tener secadoras mecánicas, sin tener como un patio protegido o un invernadero, va a ser muy difícil. Y otro consejo es los naturales por todo ese tiempo, esa fermentación extendida, hay más riesgo de defectos cuando hay granos sobremaduros. Entonces el proceso natural va mejor cuando el café está como rojo, o sea como maduro, pero no tan maduro, no el rojo oscuro o el purple como el morado, como vino tinto. Si estamos haciendo un proceso natural con esos granos, hay más riesgo de defectos, de sabores alcohólicos, o sea como vinagre. Entonces no es un buen proceso para hacer al final de la cosecha, es algo si se puede programar más al principio. Aún prefiero tener como unos granos como pintones menos maduros al principio de la cosecha para un natural que esperar hasta el fin de la cosecha cuando hay una proporción muy grande de granos sobremaduros. Entonces no solo programar dependiendo al clima, pero también programar como en la temporada de la cosecha. Eso que mencionas también es algo muy valioso porque es un buen momento para aclarar que no es que estamos en contra de los honey o los naturales, simplemente que es importante ver la época, como dices, la época de cosecha, las capacidades de procesamiento que tenemos, el comportamiento del clima y la disponibilidad para el secado. Bueno, la siguiente pregunta la realiza Ángel Cano, él es un productor de Costa Rica y su pregunta es, ¿es cierto que al añadir agua al tanque de fermentación se logra tener un mayor control y una reducción de la variación de la temperatura? ¿Y se podría decir que esto es algo similar a cubrir el tanque con una tapa porque el agua evita la entrada de aire? Ok, súper buena pregunta. La respuesta a la primera parte es sí. Sí, sí es cierto que el agua en el tanque de la fermentación logra tener un mayor control porque es muy difícil, o no muy difícil, pero ya sabemos si ponemos una olla de agua en la estufa, toma mucha energía para calentar esa agua. Tenemos que poner mucha energía para cambiar la temperatura de agua. Entonces, cuando sumergimos una fermentación, toma más energía para cambiar la temperatura. Entonces, cuando yo hago fermentaciones sumergidas, fuera puede cambiar 10 o 15 grados, puede ser una noche muy fría y una mañana cuando sale el sol y ya subimos a 28 grados, pero la fermentación por tener esa cantidad de agua mantiene su temperatura alrededor de 22 o 23. Entonces, afuera puede ser 15 y la fermentación está a 22 y después sube a 28 porque sale el sol y es un día con mucho calor, pero mi fermentación sigue a 22 grados por tener esa agua. Entonces, un tip para mantener la temperatura consistente es agregar agua. La segunda parte de esa pregunta, si se puede lograr lo mismo con una tapa y no, no se puede lograr la misma cosa porque no es sólo que el agua está evitando la entrada de aire, pero que el agua está manteniendo la temperatura y la entrada de aire no es un factor importante. Durante la actividad de los microbios, durante la fermentación, la manera que ellos están extrayendo la energía del azúcar y están sacando sabores, alcohol y CO2. Entonces, la misma acción de las levaduras, de los microbios en la fermentación, está sacando el aire. Entonces, una fermentación sin tener que hacer nada, sin interferir con agua o con una tapadera o con cualquier cosa, una fermentación siempre va a ser anaeróbica. El objetivo es que las levaduras están liberando CO2 y están sacando el aire del tanque. Entonces, si estamos agregando agua, sí está sacando un poco el aire, pero también sabemos que en el agua hay oxígeno disuelto adentro del agua. Entonces, no es que con agua estamos totalmente quitando el oxígeno porque el agua es hidrógeno y oxígeno, pero sí hay menos oxígeno en agua que oxígeno en aire. Pero igual no ponemos una tapadera para evitar que entre el aire. Igual yo recomiendo cubrir todas las fermentaciones. Yo hago las dos cosas en las fermentaciones que hacemos con la levadura. Sumergimos en agua y también ponemos una tapadera. Pero eso es más para evitar que entren insectos o animales o que les caigan hojas. Es para mantener un poco más la higiene de la fermentación y no para evitar aire o para mantener la temperatura. Entonces, sumergiendo en agua logramos estabilizar la temperatura y una tapadera nos ayuda a mantener una fermentación sin introducir animalitos, hojas u otras cosas, pero no tiene nada que ver con el oxígeno. Y también quiero agregar que al cerrar un tanque puede ser muy peligroso porque una fermentación puede crear mucha presión y el tanque puede explotar. Si lo haces en bolsas de plástico, las bolsas se pueden romper y puedes perder el café. Por eso yo coloco una tapa muy floja para permitir que escape el gas y mezclar. También permite ese escape de gas. Entonces, para resumir, cerrar un tanque no es la única forma de conseguir una fermentación anaeróbica. Y algo que me llevaste a pensar cuando mencionabas de las fermentaciones sumergidas en agua es que también otro efecto positivo es que se puede lograr una fermentación más homogénea porque la masa se puede mezclar más fácil. Pero ese creo que también puede ser una pregunta importante y es, ¿es necesario hacer una mezcla periódica dentro de la masa de la fermentación? Es decir, que si estoy haciendo una fermentación de, no sé, 40 horas, ¿es importante que yo realice la aireación de la masa cada cierto tipo de horas? Esa es una muy buena pregunta porque es algo que es algo que no estamos acostumbrados a hacer en el café. Una fermentación empieza y después no se toca, la dejamos en paz y ya solo la tocamos otra vez cuando es tiempo de lavar el café. Y algo que podemos prestar del vino o de cerveza o de otros alimentos fermentados es que esas fermentaciones siempre se están mezclando. Es algo, es un paso muy importante en la consistencia y la calidad de la fermentación porque en diferentes partes puede estar, puede estar cambiando la temperatura como si está más a la superficie, puede ser un poquito más caliente porque tal vez está pegando el sol y abajo al fondo puede ser más fría. Ese cambio de temperatura nos va a dar ese problema de inconsistencia y poder mezclar el tanque puede aumentar la calidad de una manera muy fácil, solo mezclando el tanque. No se tiene que cambiar, comprar un bioreactor, no se tiene que comprar levadura para inocular algo diferente, no se tiene que cambiar la variedad. Haciendo lo mismo, la misma fermentación pero solo mezclando, revolviendo el café para homogenizar la temperatura. Nosotros en mis fermentaciones mezclamos tres veces al día. Mezclamos en la mañana como hora de desayuno, después a la comida en medio día y en la cena en la tarde antes de terminar el día mezclamos otra vez. Es un protocolo para mis fermentaciones para manejar la consistencia de la fermentación y también durante el tiempo que estamos mezclando tomamos una muestra y estamos midiendo el pH, el Briggs y la temperatura para ver cómo está cambiando. Mezclar su café permite una mejor homogenización y una calidad más consistente y agregar agua a la fermentación facilita la uniformidad de la temperatura, facilita la mezcla y reduce el contacto con oxígeno sin necesidad de un bioreactor de acero inoxidable. Y una pregunta común es si la espuma que se genera, que ya sabemos que es la liberación de CO2 dentro del tanque, pudiera ser un indicador de que la fermentación se está realizando de manera sana y adecuada o no necesariamente. Pues en las fermentaciones que manejamos nosotros con levadura, sí, es un indicador muy fuerte para saber que la levadura está activa y sana y que todo va bien. Y es algo muy extraño si una persona nunca ha visto una fermentación de café con levadura porque es muy activa y parece que la masa de café se está hirviendo. Hay unas burbujas muy grandes y muy activas, entonces no es algo normal o no es algo que se puede ver muy común en una fermentación tradicional. Para nuestra fermentación, sí, es un dato que siempre tomamos, es estamos monitoreando las burbujas. Si hay muchas burbujas, si ya se está calmando un poco, son tan fuertes que se pueden escuchar. Y también estamos tomando notas del olor. Si huele fresco, si huele a frutas frescas, a un banano verde o a manzana o estamos a la alerta de olores de vinagre, de olores ácidos o alcohólicos. Si hay un olor así fuerte, ya vamos a lavar el café. Pero tú, Fran, si ya tienes un par de años conmigo en las fermentaciones y nunca nos ha pasado con levadura, inoculando con una levadura. Sí, por el contrario, se mantiene más bien como unos olores y sabores tropicales, como un salpicón de frutas. Y rescato mucho lo que acabas de decir al final. Bueno, creo que solo fue una vez que nos sucedió un olor extraño como a tierra húmeda y es porque nos dimos cuenta que el agua que estamos utilizando no era la adecuada. No sé si recuerdas en Guatemala la última vez, pero es bueno ese punto que nos acabas de mencionar que ante una reacción de esas, lo más importante en el momento es pasar a lavar para impedir que siga el defecto se exponga o se aumente. Sí, y algo para aclarar es que ahorita o todo ese tiempo hemos estado hablando de fermentaciones de un proceso lavado, de espulpado y lavado en tanque. No estamos hablando de honey ni de natural. Eso es otro buen punto que muchas veces cuando productores me escriben, cuando están haciendo ensayos de nuevos procesos o haciendo pruebas, si no sale bien a veces o son muy rápidos a echarle la culpa al proceso o a la levadura y a veces no tiene nada que ver con la levadura, pero con otras partes del proceso. Por ejemplo, la calidad del agua y eso, como dices, Franci, nos pasó aquí en Guatemala, que había un tanque de reserva para la fermentación, para el proceso del café en el beneficio y ese tanque no tuvo suficiente mantenimiento y tuvo un crecimiento de algas, como muchas algas, y el agua estaba hasta verde, como muy fuerte y entonces dañó la fermentación porque todo el café tenía ese olor a, como dices, la tierra. La tierra húmeda. Y otra cosa que voy a agregar, otro tema de agua, es si no, si están usando agua que no viene de nacimiento, que es tal vez de ciudad o que está tratada con cloro para consumo humano, ese cloro es antimicrobio y eso es bueno para los humanos porque no queremos tomar eso, pero las levaduras, si estamos inoculando con una cepa de levadura conocida que tiene algunos atributos para nuestra fermentación, agua con cloro va a matar ese microbio. Si se está tratando el agua con algo, también puede tener un impacto negativo en la fermentación, en la levadura, si estamos agregando algo. Entonces, solo para tener en cuenta la fuente de agua que estamos usando para nuestra fermentación. Ok, super, entonces creo que nos quedó muy clara esta pregunta que nos hacía Ángel y ahora la siguiente pregunta viene desde Cali, Colombia, la hace Josué, él es un productor y su pregunta es si se puede reutilizar el agua de la fermentación o solo es recomendable hacerlo cuando la inoculación se realiza con un microorganismo conocido y no con microorganismos indígenas. Eso es difícil, no lo puedo contestar sin probar el café. Entonces, bueno, la primera parte de la pregunta es si se puede reutilizar el agua de fermentación y sí, 100% se puede reutilizar el agua de la fermentación y es más fácil cuando estamos haciendo esas fermentaciones sumergidas porque podemos recolectar esa agua y ponerlo de regreso en otro tanque y de esa manera estamos reutilizando los microbios y es una manera de tener una fermentación más consistente porque los mismos microbios de un batch están en el siguiente batch. Entonces, en general es una buena idea de reutilizar el agua de fermentación, pero cuando son microbios indígenas, no es que es indígena contra algo comercial, algo falso, algo como extraño, extranjero, no es, eso es como la, una comparación equivocada, es que cuando es una fermentación salvaje estamos expuestos a todos los microbios que están en el ambiente, en el agua, en el suelo, en nuestra piel, en el tanque, en el equipo y son miles de millones de diferentes cepas de levaduras y bacterias. Cuando es una fermentación inoculada, es un clon, es sólo una, una sola levadura, no son miles de millones de diferentes cepas de diferentes microbios. Entonces, cuando es inoculada tenemos ese clon que nos va a asegurar esa consistencia, que siempre vamos a iniciar esa fermentación con los mismos microbios y podemos tener los mismos resultados en la taza. Cuando tenemos una fermentación salvaje, dependiendo en diferentes variables como cantidad de sol, temperatura, humedad, eso influye cuáles de ellas van a dominar la fermentación. Entonces, eso es donde que los productores dicen que yo hago lo mismo todos los días, pero mis fermentaciones salen diferentes, de la misma cereza, de la misma finca, mismas horas en el tanque, en el mismo tanque y salen diferente. Eso es porque hay muchos microbios salvajes indígenas en la, en esa área, en esa zona y dependiendo en si cambia la temperatura un grado, si está a cincuenta por ciento de humedad relativa comparado con sesenta, entonces una va a dominar y no otra. Y entonces eso hace que para nosotros parece que todo está igual, pero para los microbios es un mundo totalmente diferente. Otra bacteria, otra levadura va a dominar y no vamos a tener los mismos resultados. Entonces, cuando estamos reutilizando agua de una fermentación con microbios indígenas, una fermentación salvaje, no podemos decir si eso nos va a ayudar a tener una fermentación más consistente. Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo en cómo estamos cuidando esa masa madre. Pero si estamos usando microbios conocidos, esos clones, así podemos asegurar que podemos uno, reutilizar el agua y también que vamos a tener resultados consistentes. Ok, súper claro. Y la siguiente pregunta es similar, un tema bastante interesante, nos la hace Sergio Hernández, él es productor desde Armenia, en Colombia, y él nos dice que le pareció muy interesante cuando en el episodio de la fermentación, usamos el término inocular. Para él es una palabra un poco nueva y lo que quisiera tener claro es si este término se refiere únicamente cuando se realiza una fermentación con una cepa determinada, por ejemplo, levaduras comerciales o bacterias, o si cuando él hace la reutilización de lexiviados o de una fermentación anterior, también se puede utilizar el término inocular. Sí, el término inocular, que ya tienes razón, lo estamos usando demasiado sin definir lo que queremos decir, es que para mí yo uso el término inocular cuando quiero decir que los humanos estamos haciendo algo a propósito a la fermentación. Entonces, no sólo refiere a unas cepas de levadura que ya son determinadas, los clones, que ya hablamos. Eso es como la manera más común, es hablar de inocular con cepas conocidas, con cepas comerciales, pero en el ejemplo que dio él, los lexiviados aún, el agua de fermentación de un batch anterior, aunque tiene microbios salvajes, es un humano haciendo algo a propósito a su fermentación. Entonces, sí, nos sirve para los dos casos. Cuando no sirve es la manera tradicional, que para un café lavado es despulpar, poner en el tanque y esperar 24, 48 horas y después lavar. Ahí es cuando estamos dejando totalmente la actividad en las manos del ambiente y de la naturaleza, que un humano no está haciendo nada. Entonces, en ese sentido, así, en la manera tradicional, no estamos inoculando. Una pregunta junto con esta del tema de los lexiviados. Por ejemplo, he visto que están haciendo agregar el lexiviado de una fermentación con un geisha, agregarla a una fermentación de un castillo caturra, porque esto puede agregar como esos atributos de esta variedad geisha a un castillo caturra. Pues, viéndolo desde el punto de los microorganismos, sabemos que pues iba a haber actividad microbiológica, porque los microorganismos tienen vida, pero sería muy pretencioso asegurar que se van a compartir esos atributos de una variedad a la otra. No había escuchado eso, pero desde el punto de vista de los microbios, es correcto que un geisha y un caturra o diferentes variedades van a tener diferentes microbios en su cáscara. Es como una huella, como cada ser humano tiene una huella, pero es diferente. Entonces, cada variedad va a tener su huella de microbios. Entonces, sí entiendo como ese pensamiento que los podemos intercambiar y tener esos atributos de uno para el otro, porque sí tienen diferentes microbios, pero no necesariamente son esos microbios que le están dando esos atributos en la taza. También es la genética de esas variedades. Entonces, creo que sí pueden tener buenos resultados intentando algo de esta manera, pero no necesariamente porque van a salir esos atributos. No es una relación tan directa, pero sí puede servir. Si tienen un geisha que tiene buenos resultados en taza, vale la pena intentar usar los lixiviados de esa fermentación para otra variedad, pero sólo si han tenido buenos resultados con esa fermentación. O sea, no es sólo por ser geisha que va a subir a las otras fermentaciones. Para cerrar, me gustaría hacer un repaso de lo aprendido. Dijimos que cerrar un tanque para evitar la entrada de aire no es la única forma de conseguir una fermentación anaeróbica. Las burbujas pueden ser un indicador de una fermentación activa, pero ojo, sólo cuando nos referimos a fermentaciones sumergidas, bien sea inoculadas con levaduras o cuando reutilizamos el mosto de una fermentación anterior. Inocular se refiere a cuando de manera intencional hacemos algo a la fermentación, por ejemplo, agregar una cepa de microbios conocidos como levaduras o bacterias, agregar una masa madre o agregar el agua de la fermentación de un batch anterior. Y no es inocular cuando dejamos que la fermentación ocurra de manera espontánea sin añadir nada. Por ejemplo, el método tradicional donde el café se despulpa, se dejan tanques por unas determinadas horas y se procede a lavar. Bueno, esta ha sido la primera sesión de preguntas y respuestas. Me alegra que hayamos podido responder, pero que también ustedes se animen a contarnos sus inquietudes y que confirmemos que la información sí está siendo completamente clara. Sí, y no es que vamos a dejar el tema, entonces igual manden sus preguntas y las podemos contestar en un siguiente episodio. A mí no me cansa hablar de esos temas, entonces los puedo tocar varias veces. Sí, y la buena noticia es que muy pronto vamos a tener segunda parte porque tenemos unas preguntas en el buzón listas, así que si se animan, muy pronto vamos a poder resolverlas. Entonces, muchas gracias Lucía por aclararnos estos puntos. Gracias a ti, Francia. Siempre disfruto este tiempo que podemos compartir hablando de café. Bueno, ahí hemos llegado al final de esta conversación, pero si deseas dejar tus comentarios o preguntas frente a este tema o próximos episodios, puedes escribirnos a preguntascabalcafé.com. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web lucha.coffee, l-u-x-i-a.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias, Francia. Chao, pues.